de manera que está ocho años largo, pero bueno, estamos en el Parlamento, dos viajes, para abrir el plan aquí, y de conferencias, en la sala aquí, para elaborar el proyecto, pero me dio a elaborar el proyecto para refrescar cierta gente en su memoria. Entonces, me anunció que nosotros, al contrario, que el Mestre de Justicia, desde el Parlamento, ahora aquí, que nosotros hicimos un plan, y este plan aquí, y el plan aquí, es que nosotros vamos a concentrar en el combatimiento de high-impact crimes, prevenir y combatir high-impact crimes. ¿Qué es el high-impact crimes? Crímenes con un impacto muy grande en nuestra comunidad, que nos ponen a sentir inseguridad. Entonces, nosotros queremos prevenir y combatir el tipo de crímenes aquí. De otra manera, el crímenes de atraco, violencia, violencia doméstica, violencia también, para lo que se trata, violencia para lo que se trata, aspecto de inseguridad en su totalidad, pero también ahora, por ejemplo, de un caso en persona, de su pertenencia, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos ponen a la comunidad, está en el área, que nos ponen a un paro, y nos conocemos a ver si es aquí, pero me gusta lo que es el cuerpo policial, sino que dentro de un maldín, nos vamos a procurar para estar ligado en el lugar de suceso. Eso es de diferente manera. Nuestro profesor, ya acaba, nos va a reactivar, se van a pasar una firma para reactivar, y en el camino de la policía de barrio, de las estaciones de policía de barrio, pero también nos vamos a tener más personas, más miembros del cuerpo policial, arriba cae, en el punto estratégico, sino que dentro de un maldín, no llega a nadie, y en el cuadro de nadie, no está trabajando duro para buscar el auto, que lamentablemente, la tarde, va a ir al gabinete anterior, para asegurar que el tiempo para el auto es necesario para el cuerpo policial, porque tiene suficiente equipo, para poder operar debidamente. Pero, por lo que nos va a intensificar, entonces, nos va a intensificar el control, en las áreas, para lo que trata de acceso a las islas, aeropuertos, en las aguas, pero también, nos va a ampliar, el decking, el cobre de radar, también, que tiene cierto, en los sacos, tiene cierto, un blank spot, lamentablemente, aparentemente, es algo que está encargado a mí, que falta de respeto, nos leyes, también, tiene indicación, de dónde el blank spot, aquí está, aparentemente, pero en todo caso, nos va a usar, para nos, deck, descoverture, el blank spot aquí, para tener un cobre, completo, la CSA, también, tiene conversación, está andando, para nos, por el link, el sistema, de, ahora, de Radex, con más sistemas, en la data base, de control, ahora, con personas, en la Drenta, para nos, por el tiempo, de la BOMB, si, o no. La CSA, nos estábamos amplia, tenemos, varios, ya que, nos estábamos amplia, y, por el poder, para lo que trata, de control, de la policía, con el artículo 33, del LTE, también, con el miembro, del cuerpo policial, también, con la autoridad, con la autoridad, con la autoridad, desde el 2007, 2008, con la autoridad, para hacer control, para lo que trata, de la ley, de la LTE, para sobre, aquí, que nos va a reparar, que hay varias personas, que están bien, visitando, o sea, de la Drenta, de una manera, de no correcta, y, of, de la Drenta, como turista, y, de la que, de permanecer, más tiempo, que nos va a permitir, que nos va a ir, para la isla, pero, al mismo momento, nos va a comprender, que hay falta de respeto, en la otra ley, también, para lo que trata, de la ley, de la ley, y, de la ley, un enfermer, de la ley, del cuerpo policial, que no hay, por tener control, ahora, para eso, que, ya, indeseadamente, esta, para el ser, y, para el colmo, no hay, overno, como este, que es, menos deseable.